El Aguacero El Aguacero Me hizo despertar enseguida Y pegar el brinco de la cama Con mi cobija en la mano Como si hubiera creído Que se estaba derrumbando El techo de mi casa Pero después me volví a dormir Porque reconocí el sonido del río Y porque ese sonido Se fue haciendo igual Hasta traerme otra vez el sueño Cuando me levanté La mañana estaba llena de nublazones Y parecía que había seguido Lloviendo sin parar Se notaba en que el ruido Era cada vez más fuerte Y se oía más cerca Se olía como se huele una quemazón El olor a podrido del agua revuelta A la hora en que me fui a asomar El río ya había perdido sus orillas Iba subiendo poco a poco Por la calle real Y estaba metiéndose a toda prisa En la casa de esa mujer Que le dicen la tambora El chapaleo del agua Se oía al entrar por el corral Y al salir en grandes chorros Por la puerta La tambora iba y venía caminando Por lo que era ya un pedazo de río Echando a la calle sus gallinas Para que se fueran a esconder A algún lugar donde no les llegara La corriente Y por el otro lado Por donde estaba el recodo El río se debía de haber llevado Quien sabe desde cuando El tamarindo que estaba En el solar de mi tía Jacinta Porque ahora ya no se ve ninguno Era el único que había en el pueblo Y por eso nomás la gente Se da cuenta De que la creciente esta que vemos Es la más grande De todas las que ha bajado El río en muchos años Mi hermana y yo Volvimos a ir por la tarde A mirar aquel amontonadero de agua Que cada vez se hacía Más espesa y oscura Y que pasa ya muy por encima De donde debe estar el puente Allí nos estuvimos horas y horas Sin cansarnos viendo la cosa aquella Después nos subimos por la barranca Porque queríamos oír bien Lo que decía la gente Pues abajo juntos al río Hay un gran ruidazal Y solo se ven las bocas De muchos que se abren y se cierran Y como que quieren decir algo Pero no se oye nada Por eso nos subimos por la barranca Donde también hay gente Mirando el río Y contando los prejuicios Que ha dejado Allí fue donde supimos Que el río se había llevado A la serpentina La vaca esa Que era de mi hermana Porque mi papá Se la regaló Para el día de su cumpleaños Y que tenía una oreja blanca Y otra colorada Y muy bonitos ojos No acabo de saber Por qué se le ocurriría A la serpentina Pasar el río este Cuando sabía que no era El mismo río Que ella conocía de a diario La serpentina Nunca fue tan atarantada Lo más seguro Es que ha de haber venido Dormida Para dejarse matar Así nomás por nomás A mi muchas veces Me tocó despertarla Cuando le abrí La puerta del corral Porque si no de su cuenta Allí se hubiera estado Todo el día entero Con los ojos cerrados Bien quieta Y suspirando Como se oye suspirar A las vacas Cuando duermen Y aquí ha de haber sucedido Eso de que se durmió Tal vez se le ocurrió Despertar al sentir Que el agua pesada Le golpeaba las costillas Tal vez entonces Se asustó Y trató de regresar Pero al volverse Se encontró entreverada Y acalambrada Entre aquella agua negra Y dura Como tierra corrediza Tal vez bramó Pidiendo que le ayudaran Bramó Como solo Dios sabe cómo Yo le pregunté A un señor Que vio cuando la arrastraba El río Si no había visto También el becerrito Que andaba con ella Pero el hombre dijo Que no sabía Si lo había visto Solo dijo Que la vaca manchada Pasó a patas arriba Muy cerquita De donde él estaba Y que allí Dio una voltereta Y luego no volvió A ver ni los cuernos Ni las patas Ni ninguna señal de vaca Por el río Rodaban muchos troncos De árboles Con todo y raíces Y él estaba muy ocupado En sacar leña De modo que no podía Fijarse si eran animales O troncos Lo que arrastraba Nomás por eso No sabemos Si el becerro está vivo O si se fue detrás De su madre Río abajo Si así fue Que Dios los ampare A los dos La aparición Que tienen en mi casa Es lo que pueda suceder Al día de la mañana Ahora que mi hermana Tacha Se quedó sin nada Porque mi papá Con muchos trabajos Había conseguido La serpentina Desde que era una vaquilla Para dársela a mi hermana Con el fin De que ella tuviera Un capitalito Y no se fuera A ir de piruja Como lo hicieron Mis otras dos hermanas Las más grandes Según mi papá Ellas se habían echado A perder Porque éramos muy pobres En mi casa Y ellas eran muy retobadas Desde chiquillas Ya eran rezongonas Y tan luego que crecieron Les dio por andar Con hombres de lo peor Que les enseñaron Cosas malas Ellas aprendieron pronto Y entenderían muy bien Los chiflidos Cuando las llevaban A altas horas de la noche Después salían Hasta de día Iban cada rato Por agua al río Y a veces Cuando uno menos Se lo esperaba Allí estaban en el corral Revolcándose en el suelo Todas encueradas Y cada una Con un hombre Trepado encima Entonces mi papá Las corrió a las dos Primero les aguantó Todo lo que pudo Pero más tarde Ella no pudo aguantarlas más Y les dio carrera Para la calle Ellas se fueron Para Yutla O no se para donde Pero andan de pirujas Por eso le entra La mortificación A mi papá Ahora por la tacha Que no quiere Vaya resultar Como sus otras dos hermanas Al sentir que se quedó Muy pobre Viendo la falta De su vaca Viendo que ya no va A tener con que Entretenerse Mientras le da por crecer Y pueda casarse Con un hombre bueno Que la pueda querer Para siempre Por su cara Corren chorretes De agua sucia Como si el río Se hubiera metido Dentro de ella Yo la abrazo Tratando de consolarla Pero ella no entiende Llora con más ganas De su boca Sale un ruido Semejante Al que se arrastra Por las orillas Del río El sabor apodrido Que viene de allá Salpica la cara Mojada de tacha Y los dos pechitos De ella Se mueven De arriba abajo Sin parar Como si de repente Comenzaran a hincharse Para empezar a trabajar Por su perdición Duco y ni la Gracias por ver el video.